Juegos Deportivos Nacionales, edición 2019 Esta era la villa donde estábamos hospedados y aquí dormidos. Aquí estábamos preparados para el pizaje. El comedor, la comida de acá, deliciosa, excelente. Tomando café, bastante felices con el café, ve ahí, cafecito. Cafecito, mire, cafecito. Fue una hermosa noche en Cartago con Joe Disney. Bueno, aquí está la gente dormiendo, lo pueden ver. Está, se conozco la mano. Un saludo ahí para la gente. Un saludo ahí para la gente. Un saludo para la gente ahí. Están cortando bien los suelos aquí. Saluden ahí, saluden ahí. Un saludo para la noche. Ahí está. Bien, mirad. Hay que ver, hay que ver. Tomco, mi hija viene, parece un gomelete. Bien, bien, bien. Si, va bien ¿A ver? Ahí si, ¿le puedo agarrar? Comentí bien, aquí le voy a subir el ventilador Y aquí le voy a subir el ventilador Aquí le voy a subir el ventilador, no puedo faltar el botón de uso Aquí preparándonos para ingresar al gimnasio. ¿Este era el recorrido hacia la entrada que teníamos que hacer? Tiene la tía de competencia de la competencia de Fiorella a las 10, a las 2 de Manuel y en la pura noche con la utilidad de prenda, vamos a estar tratando de copilar todos los videos que sigues. Y la tarde fue pasando poco a poco. No pude grabar todos los combates porque no estaban dejando grabar, pero bueno, aquí pude grabar algunos de ellos. Hashtag no fue a punto. Bueno, aprovechando el momento, vamos a traer unas palabras de la pleta, de Diana Castillo. Diana Castillo, ¿qué puede opinar acerca de los eventos de esta edición de 2019? ¿Qué piensa del agua en la mañana? ¿Cómo hielo? ¿Estaré dispuesta a volver a bañarse o no? No es tan importante. ¿Qué opina de esta edición de los Juegos Deportivos Nacionales 2019? ¿Que no nos dan postre? ¿No dan postre? Uy, sí. ¿Cómo que no dan postre? Pueden ver, aquí estoy comiendo con mi pupilo. Bueno, el bus es muy relativo, entonces nos pido como se acepta Ubers. Entonces vamos otra vez con un buen bus. Claro, claramente eso fue a punto, pero bueno, eso sí no lo damos. Hashtag, eso fue a punto. ¿Qué opina de los Juegos Deportivos Nacionales 2019? Está bonito, nada más que es el lugar más pequeño que el del año pasado, entonces uno cae mucha gente. Y me pareció bien, yo estuve bien, nada más que se me fue que estuvo un poco nervioso. Y con los niños nervios se empezó a tirar golpes a la cara, y lo eliminaban, y lo eliminaban, y lo eliminaban. Tenía tres sanciones, y la segunda pelea en la primera, la segunda equipo con los dos. Y así se le decía, y de 90 días, y bueno, me hubo una vez que se quedó, y le dan miedo, entonces, solo porque se haces un poco, y como eres una vez más que yo, y yo, yo creo que estamos de ahí, te vamos a ir a campeonato. Muy rico pozole, pero hay que compartir también. ¡Tome! ¡Qué rico! Bueno, aquí estamos viendo un poco las competencias de básquetbol, y vemos cómo están comiendo los compañeros también. El sensei Ricardo, entrenando con Brenda, papá, es un honor, tanto ese uno a uno con el sensei. Y en las arquitectas, de menos 55, pasen por sus emergenciales a la mesa. Y ahora bueno fue el turno de la competidora Brenda y acá pudimos grabar, es una pareja muy pareja, creo que hay bastantes puntos que trabajar pero poco a poco se prueben resolviendo. Aquí bueno en la repesca, tratando de sacar puntos, cometió un error golpeando a la muchacha en la cara, creo que se le costó que nosotros la ayudaran en el ejercicio final. Las primaciones del día. 5, 4, 3, 2, 1, 10. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Competencia de cata, es importante tratar de hacer la inversión para conseguir una forma de cata porque si marca la diferencia de manera estética. Competencia de cata de Tatiana Castillo. El compañero Sebastián, dándole mejor de sí, ahí estoy yo coachando, vamos con todo. Un poquito de esta pelea que no era de nosotros pero fue una pelea muy interesante, creo que es importante añadirla. El famoso knockout, de ahí viene la Oshiro Mawashigeri y ¡pum! Pero creo que ahí, compañero Sebastián, resintió bastante esa patada. Y luego puedo seguir compitiendo, pero ya obviamente con un rendimiento un poco más bajo. Y ahora, bueno, una competencia muy difícil para Michael Murillo, un competidor extremadamente complicado porque era muy alto, entonces el alcance que tenía era increíble. Y se fue por arriba con quizá Mizuki y así fue que fue perdiendo la batalla. Y bueno, este fue el recuerdo de los deportivos nacionales en el año 2019. Y ya pasó mucho tiempo y probablemente ya las personas recordaban este video. Pero es bonito, pero es bonito, de todas maneras, estarlo compartido para que queden en el recuerdo. Para que muchos de estos atletas, cuando estén más grandes, tengan, o que estén de mayor edad, tengan la oportunidad de verse en el pasado. Y que ese recuerdo no se quede en el olvido. Yo tuve la oportunidad de asistir a Juegos Nacionales en el año 2011. No tengo ni siquiera fotos. Entonces, creo que es muy importante de esto, de separar y no para guiarme. Entonces, espero que les haya gustado este pequeño video y me pude grabar adecuadamente en muchos escenarios, porque justamente está ahí grabada con los celulares, entonces son pequeños fragmentos, porque no a todos los que hacen, no es por el caso. Y pues...